...el innovador solidario del año. Dos de nuestros chicos TR35, dos de los diez, sean los ganadores de este año. Y para entregar los premios, me he traído dos amigos. Primero a Javier García Martínez, que quiere subir. Javier es el único español que ha sido ganador de un premio TR35 Global en MIT. Un auténtico genio. Bueno, que ahora es contra su proyecto y un poquito lo que ha significado para él TR35, pero de verdad es un ejemplo inspirador para nosotros. Gracias, Javier. Ok. Buenos días a todos. Es para mí un placer estar aquí con todos vosotros después de haber estado tantas veces en Cambridge para las reuniones de Emtec y tener ahora un congreso de Emtec en nuestro país es una experiencia absolutamente maravillosa. Quiero compartir con vosotros un par de pensamientos, reflexiones acerca de lo que supone ser un ganador del premio TR35. Cuando Technology Review me reconoció como uno de los galardonados del TR35, nadie me conocía porque yo estaba fundando una pequeña compañía y me llegó en un momento muy importante de mi vida. Pasamos a la siguiente transparencia, por favor. En ese momento se estaba haciendo un estudio. Bien, como decían, quizás muchos de vosotros sepáis, pasamos a la siguiente. Hubo un informe. Gracias, gracias. La mayoría de ustedes sabrán que conocerán el informe acerca del impacto que el MIT habló acerca de más de 5.000 compañías que han sido fundadas por MIT Cientifica, que da trabajo a 3,3 millones de personas. Solo con una universidad podríamos solucionar el problema de desempleo en España. Es una compañía muy, muy potente. Este informe, es un cuadro de aquel informe. Se dieron ejemplos de compañías que habían sido financiadas por MIT Alumni. Hay grandes compañías con cientos de empleados y aquí vemos a Rive Technology, que es mi compañía. No está basada en California ni en Massachusetts, sino en Oklahoma. No es un nombre popular, el mío, Javier García Martínez. Solamente tenemos dos empleados, Marvy Johnson y Javier, en Oklahoma, trabajando duro para convertirnos en una compañía. Y fue en este momento cuando la MIT, M-Tech y Technology Review estudió mi trabajo y me dio el premio. Pasamos de este laboratorio en Oklahoma a este nuevo laboratorio que hemos abierto recientemente en Princeton, New Jersey. Y estoy muy, muy agradecido a Technology Review y a M-Tech por habernos reconocido con el premio TR35 cuando estábamos al principio, cuando éramos solamente dos personas. Este es el laboratorio. En la actualidad estamos construyendo en Rive Technology los nanomateriales para la industria de la tecnología limpia. Y recientemente hemos conseguido 25 millones de dólares de una de las compañías de inversión más importantes. Lo que quiero compartir con vosotros es que estamos aquí para celebrar, reconocer a gente que está empezando sus carreras y espero que del mismo modo que yo recibí todo aquello que necesitaba cuando empezaba con mi compañía, todos estos galardonados de TR35 en España reciban el mismo apoyo desde nuestra parte. Yo estoy en el panel que elige los TR35 globales y este año he elegido, he tenido la suerte de elegir los galardonados TR35 y puedo decir que tenemos candidatos excelentes. Los galardonados TR35 serían candidatos excelentes para los premios globales TR35. Y para mí es un gran honor estar aquí con vosotros para presentar el primer grupo de galardonados TR35 españoles en 2011. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Como os podéis imaginar, el descubrimiento que hizo Javier es realmente potente. Tiene un potencial económico y de negocio gigante. Bueno, ahora quiero invitar al escenario a Ricardo Forcano del BVA. La verdad es que también quería decir que BVA ha sido nuestro principal sponsor en este proyecto de TR35 y que probablemente lo expandamos a otros proyectos el año que viene, a otros países. Fue muy grato trabajar con ellos y estamos, yo creo que trabajando con muchísimas personas dentro del grupo. Pero una frase que a mí me llamó mucho la atención de Gustavo Binacua, que estará por aquí, fue cuando le expuse lo que queríamos hacer. Me dijo, mira, todavía no conozco el proyecto muy en detalle, pero la respuesta es sí, porque sois muy poquitos trabajando en este campo y es muy importante dar importancia al talento y a la gente con mayor potencial de nuestro país. Así que vamos a hacer lo posible para que los pocos que lo estáis haciendo podáis seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Y Ricardo, si quieres, por favor, subir. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que hace unos días leía en un periódico hablando de este evento que decía algo así como que MIT venía a España, ¿no? Que es un eslogán muy sugerente. Y la verdad es que debe ser cierto porque Javier y yo, curiosamente, nos conocimos hace ahora 10 años en el MIT y no habíamos vuelto a vernos desde entonces hasta ayer por la noche que tuvimos la suerte de volver a encontrarnos en la cena previa a este evento. Con lo cual, también para Javier y para mí el MIT ha venido a España, ¿no? De alguna manera. Bueno, yo creo que todos los que tenemos la suerte de estar hoy aquí participando o asistiendo a esta entrega de los premios TV35 podríamos decir de alguna manera que estamos participando en una gran fiesta de la innovación, ¿no? En una gran celebración de la capacidad que tiene el ser humano para innovar. Y en ese sentido, creo que es pertinente que nos planteemos un poco la pregunta de qué es innovar, ¿no? ¿Qué significa la innovación? Y aunque la innovación es un concepto que admite múltiples y diversas definiciones, yo quería proponeros una y seguro que hay muchas y luego podemos hablar de otras que tengáis vosotros, pero una definición por la cual podríamos entender la innovación como la valentía de entrar en el territorio del incierto, entrar en el territorio de lo desconocido para intentar encontrar soluciones a problemas que tenemos en nuestra sociedad y que pueden tener impacto sobre la vida de millones de personas, ¿no? Y quería poner el énfasis en ese origen que se encuentra en la valentía para el desarrollo del proceso innovador porque yo creo que todas las personas que tenemos aquí hoy para recibir este premio pues merecen ese reconocimiento, ¿no? Yo creo que es de justicia reconocer a los valientes y además en este caso ellos, además de haber tenido la valentía de entrar en ese territorio de lo incierto, de lo desconocido, han tenido también el talento para, adentrándose en lo desconocido, ser capaces de encontrar esas soluciones que tienen capacidad de transformar nuestra sociedad y han tenido también la perseverancia de superar las dificultades, ¿no? Porque yo no lo he hablado con ellos pero me imagino que cada uno en el camino que han recorrido desde el origen de sus proyectos hasta estar hoy aquí seguro que han encontrado múltiples dificultades y seguro que han tenido pequeños fracasos por el camino que solo habrán podido superar a través de la perseverancia, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy importante esto que está tan de moda ahora de entender que el fracaso es inherente a la innovación y que en este país que todavía no se entiende muy bien el sentido del fracaso ni tampoco se reconoce bien el éxito pues creo que es importante que estas ideas vayan calando poco a poco, ¿no? Así que en ese sentido primero de todo trasladaros mi más sincera enhorabuena a todos por vuestra valentía por vuestro talento y por vuestra perseverancia Y como puede que algunos os estéis preguntando por qué estamos en BVA apoyando este evento quería explicaros un poco, ¿no? Y básicamente el motivo fundamental es que en BVA creemos en la innovación por partida doble, ¿no? En primer lugar creemos en la innovación porque en este ambiente de crisis generalizada y ya establecida en el que vivimos desde hace unos años estamos convencidos de que la innovación tiene que ser un pilar fundamental en encontrar un nuevo modelo de crecimiento en España y en Europa y desde BVA a través de nuestro compromiso con la sociedad queremos participar en ese proceso y para ello pues estamos apoyando iniciativas como el TR35 y otras iniciativas que en definitiva lo que pretenden es impulsar el emprendimiento en este país y ayudar a que los emprendedores como los que tenemos hoy aquí pues sientan ese apoyo y ese respaldo de diferentes instituciones para ayudarles a recorrer ese camino que siempre es complicado, ¿no? Y luego en segundo lugar porque aparte de eso también creemos en la innovación desde el punto de vista de nuestro sector, ¿no? Yo creo que todos conocéis ejemplos muy claros de sectores como los medios de comunicación la industria de la música los viajes, etc. que han sufrido profundas transformaciones a lo largo de los últimos años y nosotros estamos convencidos de que esa transformación va a acabar llegando también a la industria financiera a la banca y de hecho está llegando ya y en ese sentido nos hemos marcado el objetivo de ser el banco que lidere ese proceso de transformación y muestra de ello es que en julio de este año abrimos nuestro centro de innovación en Madrid y en agosto acabamos de abrir una sede en Silicon Valley para poder formar parte de ese ecosistema y poder encontrar socios con los que desarrollar nuevos modelos de negocio nuevos proyectos, etc. y sobre todo por encima de eso porque tenemos una organización de los 110.000 empleados que tiene el banco que realmente está comprometida con la innovación y digamos que es algo que formaya parte del ADN del banco después de muchos años de un proceso de cambio cultural y nada por último estamos también aquí por nuestra estrecha relación con el MIT el MIT es una pieza clave dentro de la red global de innovación que tenemos en el banco y luego también gracias a Opino que ha hecho una magnífica labor en la preparación y organización de este evento y nada más simplemente invitaros a todos a que cuando podáis entréis en la web a conocer el último proyecto que hemos lanzado que se llama Open Mind que es una comunidad virtual que tiene como objetivo establecer un foro en el que hay expertos de diferentes disciplinas y yo creo que tiene mucho sentido porque cada vez la innovación es algo más multidisciplinar en el que confluyen diferentes áreas pues que tiene el objetivo de que expertos de diferentes disciplinas tengan un lugar de encuentro que esté abierto al público general y que de esa forma sea una plataforma para la divulgación del conocimiento y nada más yo creo que damos paso a lo importante que es la entrega de los premios bueno ahora mismo Ricardo y Javier van a anunciar el innovador del año y el innovador solidario del año Ricardo por favor sí bueno ponte el centro si quieres sí pues es para mí un gran placer anunciar con todos vosotros el premio al innovador del año que recae en Pau García Milán soy el fundador y director general de ARIO que sea la verdad es que cuando ayer hice varios intentos de pensar en lo que diría si esto pasaba Ana que me quiere mucho me dijo Pau no pienses en esto porque si no ganas luego voy a ser yo la que te vaya a consolar o sea que intenta no prepararlo o sea que voy a tener que improvisar algo que fuerte perdón a la vez que no estoy acostumbrado a hacer estas cosas o sea realmente cuando me planteé y hablándolo con Ana ayer porque está aquí con la gente de ellos creo que empezar cosas en España tiene algo muy bonito que es que seguramente es eternamente más difícil para el español que ha ganado el TRTNC global que para nosotros estar aquí porque hay muy poca gente que empiece cosas y esto es probablemente lo peor que tenemos en España alguien me decía ayer que emprender cosas en Estados Unidos es como el 60% de la gente que tiene ideas en España no llega al 3% y este 3% un 90% lleva un montón de años pensando solamente en un mercado que en España funcionaba muy bien que explotó hace 3 años y esto yo creo que nos tiene que hacer reflexionar porque realmente el objetivo que tenemos que tener como país y como cultura es conseguir que exista un TR35 donde haya 10.000 proyectos y que la gente empiece cosas y que en muy pocos años y esto yo creo que es posible demostremos que un país que en su día fue enorme y tenía 10.000 dicen eso que en España nunca se ponía el sol hace más de 100 años que en España se pone el sol cada noche y somos un país pequeño y cuando yo me pregunto que hemos hecho en Ayos para merecer este premio la verdad es que como empresa somos una empresa la empresa tiene 6 años somos 42 personas hasta aquí no hay ningún secreto estoy seguro que muchísimas empresas que se empezaron en 2005 hoy en día tienen muchísimo más de 42 personas trabajando pero por otro lado el gran secreto ha sido que 42 personas han conseguido hacer algo muy bonito que es demostrar que a pesar de todas las cosas malas que han ido pasando en todos estos años la competencia el miedo el no saber por donde tirar el tener que buscar ayuda y demás han conseguido siendo muy poca gente algo que es muy grande que es hacer un proyecto realmente internacional hacer un proyecto donde la gente no sepa de donde somos y creo que es esto lo que tenemos que buscar tenemos que acordarnos de donde somos para no marcharnos fuera porque desde aquí se pueden hacer cosas muy bonitas pero sobre todo hacer que la gente no lo note que si notan de donde somos sea por el acento por nada más que les importe un pepino si somos de aquí o de allá que miren lo que hemos hecho y por otro lado y ahora si hablando del premio es curioso porque siempre digo lo mismo si diesen un minuto a cada una de las 42 personas que trabajan en Ayos todas podrían decir cosas malas sobre lo desordenado que soy y que soy un desastre y que soy incapaz de mantener una agenda y 10.000 cosas más pero en cambio soy yo el que está aquí recogiendo el premio y esto tiene parte de injusto así que si si puedo agradecer esto es básicamente no solo por los 42 sino hay mucha más gente que ha pasado por Ayos hay gente que ha permitido que yo sea lo que soy Ayos creció cuando Paul Wattin entró y tomó control de la empresa y pasó a ser mi jefe y cuando Paul se cansó de ser mi jefe porque soy una persona bastante desordenada vino Michelle Kiss Faludi y decidió pasar de una gran empresa a Ayos para seguir haciendo crecer y ellos no están aquí y hay muchísima gente que ha hecho un esfuerzo brutal al venir de otros sitios donde cobraban mucho más dinero porque ahí es un proyecto donde realmente les hacía ilusión estar con lo cual y resumiendo porque me ponen la música y entonces ya no puedo esto en el fondo son un montón de cosas juntas con lo cual si os me tenéis que imaginar aquí recogiendo el premio con un montón de gente que no está pero que seguramente debería estar porque Ayos cuanto más portavoces eres de tu idea quiere decir más que poco estás trabajando por ella con lo cual es injusto no mencionarlos y evidentemente y ayer me dijeron esto es porque tus padres te educaron bien bueno yo he hecho cabrear muchísimo a mis padres y también a Ana que me aguanta cada día con las tonterías que hago o sea que en el fondo gracias a BWA a la MIT al TR35 y al Technology Review pero sobre todo a las personas que aunque no están aquí han hecho que yo esté aquí gracias a todos gracias y te haces una foto bueno y ahora Javier y ahora Javier va a entregar el premio al Innovador Solidario del Año pues nada para mí es un verdadero placer anunciar y entregar el premio de Innovadora Solidaria del Año a Teresa Gonzalo bueno yo estoy súper nerviosa perdón 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 a ver si quieres lo dejamos para hacemos el resto de la ceremonia y luego te dejamos hablar como prefieras nos ponemos aquí cerca no me lo quito prefiero quitarmelo bien yo tengo 33 años el sábado algo que 34 tengo 10 años más que Pau y si estoy aquí es gracias a que muchísimas personas han creído en mí desde desde mis padres hasta mis directores de tesis en Holanda y la carrera investigadora desde aquí quiero resaltar que los investigadores somos trabajadores de fondo somos personas que estamos acostumbrados al riesgo entonces el reconocimiento de este premio también es una trayectoria científica que muchos de nosotros en este país estamos luchando por sacar algo adelante entonces quiero llamar la atención sobre esos investigadores anónimos que hoy no están aquí que yo lo represento de alguna manera que luchan cada día porque un producto realmente se haga se haga se haga en favor de mejorar una sociedad también estoy aquí porque un equipo de personas Javier, María Ángeles y Rafa han creído en mí también han creído que Ambiox puede realmente sacar un producto adelante la tecnología que nosotros estamos desarrollando realmente creemos que puede servir para competir contra el virus del VIH en este sentido nuestra labor es diaria es muy dura nos peleamos luego volvemos otra vez a creer que podemos hacerlo y sin duda el reconocimiento y BBVA TR35 Pino premios que nos han dado Genoma España son instituciones que nos están apoyando muchísimo o sea realmente si no fuera por estas personas no estaríamos aquí porque el sector biotecnológico es muy muy complicado necesitas muchísimo dinero necesitas mucho apoyo mucha pasión y muchísima dedicación no es un sector en el que inmediatamente se pueda se puede hacer el cash out entonces realmente se necesita gente con muchísima pasión y desde aquí quería dar las gracias a todos los que me habéis apoyado a mi familia un aplauso gracias enhorabuena aplausos bueno y ahora por favor un aplauso para todos los TR35 Javier Agüera por favor Elena de Benavides Francisco Javier Cazorla Manuel Molinero Manuel Molinero Lúria Rodríguez Lúria Rodríguez y Xavi Lúria Rodríguez Lúria Rodríguez aplauso la señora Rodríguez slowing 6 12 19 20 20 20 21 22 22 22 32 22 Gracias. Gracias. Gracias.